¡Suscríbete! La verdad que es que el capítulo que se viene, ya estáis viendo el título, no voy a decir más, ya luego lo comentamos, pero antes, el capítulo número 8, la cual fue, como sabéis, Navidad, ¿Queréis más para ti? En fin, un bonito capítulo, la verdad, como siempre, Shiori, total, 100% mente, me logra sonrojar, bestial, pero bueno, la cosa es que estaban disfrutando de la Navidad, tenía pensado hacer algo, nuestro querido Kuga-san con con Shiori, a solas, como pareja, pero pues lo primero que piensa es hacer el compartir en familia, que va invitando a su ex asistente mangaka, con el que fue a trabajar Shiori, que por cierto, fallo mío, no era el esposo de la amiga de mi infancia, fallo mío, perdón, era mi infancia, están disfrutando y le dan regalos tanto a Machi como a Fumio, están disfrutando todos ahí juntos, también está Chichan, disfruten, disfruten, la verdad, es una cena tranquila, hablan de todos, que al final acaban hablando de Kuga, y Kuga se acaba sonrojando muchísimo, tanto de su... de su Mokane, como Shiori hablando de él, como Machi hablando, se sonroja, como Chichan, y bueno, en fin, que es que se acaba sonrojando, el asistente va a hablarlo y están de, no, para, no más, no más, pero bueno, y la verdad que al final se van los dos, Mokane y el su ex asistente, van y pues nada, de hecho, Machi y Fumio quedan un poco más despiertos, se acaban quedando despiertos, y bueno, Machi, porque Fumio estaba que se sobaba, pero bueno, Fumio se va a dormir, Kuga, pues, quería invitarla, no sé, quería a Shiori a dar un paseo por noche, pero, pues, Machi se ocurre la idea de que con Chichan y con Shiori a ganar una pijamada, lo cual, pues, van a disfrutar, van a hablar a solas de cositas, y poca cosa más. Y pues nada, pobre Kuga, pues, dice, ah, no pasa nada, ya le invitaré más tarde, mañana, no pasa nada, pero bueno, van, acaban hablando las tres ahí juntas y tal, y acaban con dos de secretos y tal, de hecho, le van al cuarto de Chichan y Chichan en plan de, shh, saca hoja, eh, cuidado, eh, hay cositas, que me relajas, eso no se ve, eh, pero bueno, que aquí Chichan acaban descubriendo cómo es Shiori, cagastes, cagastes, porque totalmente, Shiori, diosa perfecta, el modo norteño no se puede cumplir, sorry, Chichan, y, pues, nada, al final, pues, le acaba contando a Shiori lo que es la princesa y tal, y, pues, dice, no sabe mi hermana y tal, y dice, entonces, no pasa nada, él te va a ayudar, lo hace todo, así que tú tranquila, y es un secreto, así que no hace falta, forzarte a que lo cuentes. O sea, somos amigas, pero claro, nos guardamos a que otro también, no hace falta decirlo todo. En fin, que está contenta Shiori porque puede dar más, este, decir la verdad, porque le preguntaron, de hecho, de dónde venía Mokanei y todas las cosas, para conocerla un poco mejor, más a Shiori. Y, pues, nada, decide contarse a Shichan y a, y a Machi, así que, pues, nada, de eso se acaba enterando todo esto Kuga porque iba a darles comida, bueno, unos cafés y tal, pero, claro, empieza a escuchar, se empieza a vergonzar y, pues, se va luego. Pero, bueno, que, la verdad, todo bien. Esta Shiori es muy preocupada por, por Kuga y tal, y, pues, Kuga como que quiere compensar de alguna manera. A lo cual, pues, lo que decimos, al día siguiente le acaba invitando a una cita, entre los dos, en plan de Machi y Fumi, en plan de, venga, parejita, que no pasa nada, si no dejáis solo, estamos con chichas, no pasa nada, disfruta, parejita. O sea, en fin, para disfrutar las luces, cogen de la mano, ven el arro, nada, amigo, hermosísimo, hasta que, de repente, cuando se empiezan a decirse cositas, se sonrojan tanto Machi, o sea, tanto Shiori como Kuga se hagan sonrojando. Y, pues, nada, eso es lo del beso y tal, es que, no sé cómo, es que surge, surge de imprevisto lo del beso, y le da una milagrosa, es que, uff, le da el beso, le coge la cara a Shiori, y lo acaba, es que le acaba besando, y yo, en plan de, uff, no, amigo, brutal, brutal, y, pues, nada, acá han sonrojado, los dos y tal, que han llegado a casa, y dice, Machi, ¡ah! Hace calor afuera, estáis, estáis muy, con la cara roja, ha dado mucho frío afuera, y, no, Kuga, que hace calor, ay, Dios mío, nada, que tierno, y tal, es que, buenísimo, tío, tío, hay un plan de, de Machi, en plan de, ¡ah! Con calor, eh, madre mía, y también me hizo hacer lo de Santa, diciendo, Afumi, y le estaba haciendo Afumi, diciendo, Afumi, todavía creen en Santa, y digo, pero yo no creo, porque, obviamente, Santa no existe, aquí en Japón, claro, porque no llega hasta aquí, es internacional, no, en Japón no, como un tonto, y en plan de, ¡ay! Pobre, pobre, Machi, se cree más mayor, pero todavía sigue siendo pequeñita, obviamente, pero bueno, eh, nada, al final, pues eso, esa escena, de hecho, después, los dos se van cada uno a su cuarto, no puede dormir, no sé, la querida Siori, está pensando en lo del beso, estáis muriendo de un lado, a otro, a otro, después midiendo cuánto fue el beso que nos dimos, fue unas milésimas, diez milésimas de segundo, y, ¿tampoco? Diciendo, la próxima quiero que dure más, un segundo, o así, y se acaba avisando tal, y yo en plan de, Siori, golosa, golosa, Siori, golosa, ay, Dios mío, pero qué tierra, tío, es que, ah, por favor, Siori, la perfección, y luego Kuga, en plan de, joder, no puedo dormir todo el rato, y dando vueltas, en plan de, joder, pensando en el beso que se han dado, no, amigo, pero bestia, pero bestia el capítulo, y ya está, eso fue el capítulo de Navidad, bastante bonito, de verdad, me gustó bastante, me gustó bastante los dos, qué tierna, de verdad, es que parecería yo, de primera vez, en fin, capítulo 1-9, la princesa y las aguas termales, Kuga está inmerso en el resplandor de su cita navideña, ni modo, chaval, te coronaste, sin embargo, Siori se sintió deprimida, porque su madre, la había contactado, es verdad, la había contactado al final del capítulo, y le escribió su madre, sorprendente, porque la madre diciendo, ah, me quiere escribir, no sé qué, no me escribe, en fin, madre mía, y se acaba el año nuevo, que de hecho ya había prometido pasarlo juntos los dos, el año nuevo, Kuga, Siori, Machi y Fumio, disfrutan del viaje a las aguas termales, que ganaron en la lotería, mientras toman un baño de pies juntos, Siori le confiesa a Kuga, que se rebeló contra su madre, y abandonó la isla, las llamadas telefónicas de mi madre, nunca dejan de sonar, uuuuuh, prepárense, porque se viene historieta del pasado, de nuestra querida Siori, recordemos que se fue, porque la abuela lo permitió, antes de morirle, y dice que su nieta se fuese de la isla, y que vi ese mundo, a lo cual la madre se negó, pero bueno, no espera la madre, en fin, es que todo lo negro le queda bonito, es que cual, bueno, toda la ropa, pero es que cuando se pone lo negro, que es que se le gusta mucho a Siori, es que le queda genial, pero genial, en fin, vemos que Siori y Kuga, están haciendo las compras, parejita, que de hecho es verdad, le propone matrimonio, es verdad, es verdad, me olvidé el detalle, ya sé por qué, el beso, porque le propone matrimonio, Kuga diciendo, rompamos el, lo del noviazgo y tal, para dejar de empezar a salir como noviazgo, y prepararnos para casarme, en plan de no, yo dije, amigo, no, o sea, Kuga, nos arroñamos todos aquí, y te hacemos un templo ahora mismo, chaval, te coronaste, te coronaste comprometiéndote a casarte ya, con Siori, amigo, te comprometiste, eres un genio, es que fue bestia, es que fue bestia, que querés contiga, por eso fue lo del beso, para cuando la niña, en fin, haciendo la compra, como decían los dos, la parejita, luego vemos aquí a, están en el, visitando el, el templo por año nuevo, la familia, la familia, es que no sé cómo decirlo, no quiero decirlo en el apellido, es que quiero decirlo normal, la familia, tanto Kuga, Machi, Fumio, y Siori están disfrutando, la vista del templo, por año nuevo, vamos aquí a Siori, el modo de dormir a Siori, por favor, luego vamos aquí a, Machi, diciendo, Dios, cuánta comida, están disfrutando, en familia todos, nada, bastante épico, tío, obviamente, lo habéis visto en el nombre, todo como se llamaba, no voy a decirlo más, aquí lo vais a ver mejor, así que disfrutadlo, lo comentamos, y a ver que nos trae, el capítulo número 9, para el sábado, eso me prende, A ver, se viene un capítulo, es que se viene el capitulazo. En fin, empezamos a ver si quieres Shiori aquí con la visita al templo y tal, con todas las casetas que hay. ¿Quieres ir a los hermanos? Sí, vamos. Uy, que silencio. Vale, aquí vamos atrás a Akuga. Vamos a estar muy convencida a Shiori, eh. Aquí lo que hemos dicho, comprando los dos juntos. Pero, ¿podemos ir tan fácilmente a un viaje así? Tal vez sí. Kuga en cama, vemos que están atrás Machi y Fumi mirando y vemos que... ¡Ah, en el kotatsu! ¡Ah, están montando el kotatsu! Míralo, porque están con las Mikan ahí, nuestra querida Shiori. Nada, amigo, te remabas con el kotatsu. ¡Ay, la cara de Shiori! ¡Ah, amigo, re tiernísima! Luego vemos a Machi ahí en el agua, con Shiori las pa... ¡Uy, madre mía, el cuello! Lo mismo que decíamos con Malin con el cuellito. Se aplica a Shiori. Y hasta la ponemos aquí a... bueno, a otra mujer y tal. Creo que sí. ¿Que sí? ¿Ah? Sí, 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 sí. Mira a Shiori, amigo. ¡Que se ha puesto el buenito! ¿Veis que siempre se deja el pelito suelto desde el lado? ¡Ay, Dios! Se mata. Y luego aquí vamos a Kuga. ¡Ah, sí, pasará! ¡Es el típico...! Kuga se desmaya. Si ya lo vemos ahí... Episión número 9. La princesa y las aguas termales. ¡El típico viaje a las aguas termales! ¡Sí! Y aquí resucitándonos Shiori del paraíso. ¡Uff! ¡Que viene el capitulazo! ¡Preparaos! ¡Que se viene el capitulazo! ¿Esta foto no la he visto? ¡Madre mía! ¡Emoción! ¡Por favor! ¡Poniéndose el postulante! ¡Papá! ¿Qué es eso? Chichas en el rapido del Team, por cierto, ¿eh? Repito. Esto es el bestio. O sea, el beso fue... ¡Fue bestial! ¡Fue bestial! No siento la vida. Es que se emociona por todo. Es que es tan... Tan primera vez para todos, Shiori. Es que... ¡Ah! Me encanta, Tiro. Me encanta. Me encanta. En fin. Venimos con la otra del capitulo 1-9 para el sábado. Tengo ganas de ver el capitulo de verdad. Tengo unas ganas de ver el capitulo de verdad. Tengo unas ganas de ver el capitulo de verdad. ¡Para gritar! En fin. Pero nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos. ¡Ale! Hasta la próxima. ¡Ale! ¡Ale!